Desde La Chascona, en la casa de Neruda, de Santiago de Chile, Adioses, de Neruda. Oh, adioses a una tierra y otra tierra, a cada boca y a cada tristeza, a la luna insolente, a las semanas que enrollaron los días y desaparecieron. Adios a esta y aquella voz teñida de amaranto, y adiós a la cama y al plato de costumbre, al sitio basperal de los adioses, a la silla casada con el mismo crepúsculo, al camino que hicieron mis zapatos. Me fundí, no hay duda, me cambié existencias, cambié de piel, de lámpara, de odios, tuve que hacerlo, no por ley ni capricho, sino por cadena. Me encadenó cada nuevo camino, le tomé gusto a tierra, a toda tierra. De pronto dije adiós, recién llegado, con la ternura aún recién partida, como si el pan se abriera y de repente huyera todo el mundo de la mesa. Y así me fui de todos los idiomas, repetí los adioses como una puerta vieja, cambié de cine, de razón, de tumba, me fui de todas partes a otra parte. Seguí siendo, y siguiendo, medio desmantelado en la alegría, nupcial en la tristeza. Ni saber nunca, cómo ni cuándo, listo para volver, mas no se vuelve. Se sabe que el que vuelve no se fue, y así la vida anduve y desanduve, mudándome de traje y de planeta, acostumbrándome a la compañía, a la gran muchedumbre del destierro, a la gran soledad de las campanas.